Hola que tal, muy buenos días, feliz inicio de semana, mi nombre es Ciel Cortés y vamos a arrancar con la información deportiva porque la jornada 13 ya es historia y el fútbol mexicano nos trajo un clásico bastante aburrido, un clásico donde no pasó nada para los dos equipos, fue un partido bastante flojo donde las Águilas de la América a pesar de que llegaron no pudieron hacer más y los porteros tanto Ochoa como Mitchell no fueron tan demandados como lo esperaba, no fue tanto el show, gente que pagó más de 1500 boletos por asistir a este juego no pudo hacer más, más que quedarse con ese marcador y el Azteca habló y fue un rotundo abucheo, en algo se pusieron de acuerdo las dos aficiones en el abucheo que le dieron a los respectivos equipos partidos muy aburridos también como el, San Luis contra Necaxa y el Querétaro Tecos donde usó uno de sus más de 350 uniformes que tiene este equipo que como se mencionaba a lo largo de la transmisión es un equipo que no tiene identidad, es un equipo que le cuesta mucho pero que están haciendo un esfuerzo tanto la directiva como los dueños por llevarlo a cosas grandes se mencionaba en días anteriores que podía haber historia en el béisbol de las grandes ligas y así lo fue la serie mundial será entre los Rangers de Texas y San Francisco dejando fuera a los campeones y a los grandes Yankees y a los Phillies no pudieron hacer nada y la historia se escribió a partir del próximo miércoles empezará la serie mundial con el juego número uno en Texas, ¿qué va a pasar? pues ya realmente no sabemos, es un partido que promete mucho a pesar de que San Francisco no tiene una delantera pues muy buena, tiene bateadores que han sabido hacer las cosas bien a lo largo de esta serie con Phillies y con Yankees y bueno, si algo tiene San Francisco es un poder en su pitcher abridor que dará todo, dará todo para coronarse y llevarse su primera serie mundial recuerden que Texas es una de las tres franquicias en las grandes ligas que no había tenido oportunidad de aspirar a una serie mundial ya lo hicieron, la historia se escribió Yankees, se quedó con su cartera llena de dólares y créanme que si su dueño que falleció este año estuviera vivo se hubiera vuelto a fallecer nada más del coraje de ver lo mal que jugó Yankees con ese potencial que tiene en C.C. Sabatia y en Shepard Jones y en todos los demás jugadores y la lista de pitchers, la cartera que tiene Yankees es impresionante y le pasó lo que al Real Madrid en el fútbol es el equipo más caro y ni así podrá ir a la serie mundial, eso es en las grandes ligas le recuerdo miércoles a partir de las 6.30 de la tarde inicia el juego uno de la serie mundial puede seguirlo a través de Sky o de su sistema de televisión abierto y nosotros le tendremos los resultados día con día quien sigue anotando goles y sigue siendo el número uno en Europa es el Chicharito y ya que este último partido anotó dos goles contra el equipo con el equipo de Manchester United, fueron dos goles, tanto uno de cabeza como uno en el área chica para eso lo llevaron para anotar goles, lamentablemente la prensa mexicana no acaba por entender un poquito esto muchos dicen que es su trabajo, que lo tiene que hacer la controversia aquí fue que mientras Chicharito jugaba casi los 90 minutos el delantero recién firmado hasta el 2015 Rooney lo mandó el club de vacaciones a Dubái para que tuviera tiempo de rehacer su relación con su esposa después de la infidelidad que tuvo y ya que esto fue lo que provocó que lo sentaran en la banca y que se dieran todos estos dimes y diretes con la directiva y con el técnico Enhorabuena por Javier Hernández, sigue anotando gol, sigue siendo un mexicano que pone en alto el nombre de México en Europa esperemos que haga más cosas y que le sigan dando minutos a lo largo de esta jornada En punto de las 3 de la tarde, lo espero con mi compañera Eliana Montolongo y les tendré los goles de la jornada y lo que pasó en el Chivas América ¡Suscríbete al canal!